El hermoso Evangelio Nos regala hoy el Señor el hermoso Evangelio en el capítulo décimo, de los versículos 1 a 12. Una vez, Jesús se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Nuevamente, las muchedumbres se pusieron en camino para ir adonde Él. Y Él volvió a enseñarles de la manera como solía hacerlo. En eso, unos fariseos vinieron a Él con ánimo de probarle y le preguntaron, ¿Puede el marido despedir a su esposa? Él le respondió, ¿Qué les ha ordenado Moisés? Ellos contestaron, Moisés ha permitido firmar carta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo, Moisés escribió esa ley porque ustedes son duros de corazón. Pero la Biblia dice que al principio, al crearlos, Dios les hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y serán los dos uno solo. De manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y cuando estaban en casa, los discípulos le volvieron a preguntar lo mismo. Y Él les dijo, El que se separa de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ésta deja a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes observan atrás cantidad de casas de hogares. Y saben ustedes, allá hay hogares muy felices, pero hay hogares también tristes, en crisis. Hay hogares que están también en prueba difícil en su amor. Para todos, el Evangelio de hoy viene realmente a iluminarnos, a decir, busquemos la unidad, la fidelidad, la perseverancia. No estemos entonces diciendo adiós constantemente, me ofendiste, te vas, me fallaste, te echo a un lado. Pero, tuviste una pequeña falla, no me sirves. Es lo que dice Jesús. Por la dureza de corazón, Dios permitió aquella carta que permitía a Moisés. Pero Él dice, entre ustedes que no sea así. Entre ustedes que haya perdón, haya comprensión, haya a veces disculpa, para que así pueda haber un hogar donde se continúe en la felicidad, donde juntos vayan construyendo ese bello hogar, no sólo en el aspecto material y físico, sino en el amor, en el aspecto espiritual, que es aquel que nos permite iluminarnos y caminar siempre en la luz del Señor. Que el Señor permita hogares felices, donde todos, casados o solteros, podamos realmente vivir en esa familia, perdonándonos, comprendiéndonos, disculpándonos, amándonos. Dios, nos bendiga el Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.